Tu armadura, la espada de diamante, el arco, escudo, tu comida, tu cama y nada más creo. Nada más, ¿cierto, Samuel? Ok. Muy bien, ok. Entonces, vámonos, todo bien. Todo correcto. Vámonos por acá. Vamos a subir por acá. Blup, 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 blup. Ah. Blup, 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 blup. Oh, my God. A ver, ¿dónde era? Ah, ya por acá. Vamos por acá. ¿Era por arriba? Sí, por arriba era. Por acá arriba. Después salimos por aquí. Tenemos que subirnos por acá. Ahí está. No, no me salió. ¿Eh? A ver. Vamos, vamos por el agua. Aquí está el agua, ¿no? Sí. Ah. Ahí está. Muy bien, entonces no más. Y ya está. Uy, lo bueno es que salí a tiempo porque ya me enamoré, se me va a acabar. Vamos a estar aquí. Samuel, ¿sí oíte eso? Hola, madre. Me dio palo que el dioco, no. No puede ser. No. Crepe el truco. No, pues, amor. No me hagas esto. No, 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 no. A ver, acá está un casco de protección. Que también yo me puedo poner. Porque tú ya tienes. Ahí está. Más viejo. Cierto, ¿cuál era mi viejo? Este, ¿no? Lo que sí. Bueno, me voy a llevar todos. La mejor venta. La mejor venta de... Platán. Dios mío, me asustó. Me dio un palo cordial. No puede ser. Ay, yo voy a dar. Casi me mata. No lo puedo creer. Casi me mata. Tenemos trigo para las vacas. ¿Qué dejamos? Esto. Son pequeñas ventanas. O si no te fugan. Son pequeñas ventanas. O si no te fugan. ¿Dónde está ese creeper? Ahí está. Dios mío, cómo me asustó la vida. Te voy a matar. Toma. Toma. Ah, Dios mío. Me dio el mejor... El peor susto de mi vida. Yo también le tengo que sacar... Clip. Tengo que sacar clipazo. Tengo que sacarle un clipazo. ¿Puedo? Tengo que sacar clipazo. Vamos. Toma.